¡Somos Bocanera y los invitamos a seguirnos a través del canal 7 por Metrópolis! Bueno, Bocanera se forma básicamente de un proyecto en una sala de ensayo a donde concurríamos los tres. Empezamos a experimentar ahí con instrumentos, con sonidos. Luego comenzamos a grabarlos en diferentes estudios, tanto en Lima como en Estados Unidos. Y bueno, nos llevó la idea de grabar un álbum, este fue producido por Martin Atkins, que es uno de nuestros héroes de toda la escena alternativa mundial. Y bueno, eso nos llevó ahora a meterle mucho más fuerza al proyecto de la banda, como banda en sí. Bueno, en verdad nosotros como grupo no estamos tratando de imitar o hacer mímicas de otro grupo. Estamos tratando de hacer nuestro propio estilo. Y estamos trabajando con gente que también tienen ideas marcianas. Como mi compañero ha dicho, hemos trabajado con Martin Atkins, que bueno, él es un loco en el estudio. Cuando estuve en Chicago con él, ya que me enseñó bastante sobre cosas locas, ideas locas y cosas nuevas. Bueno, ya tenemos dos EPs, hemos lanzado dos EPs virtualmente, que es EP 1.1 y EP 2.1. Y cada EP lleva cuatro canciones con un remix. Y bueno, todo eso está disponible. Estamos dándolo gratis, pues en nuestra página, claro, en bocanegramusic.com. Y también en nuestra página de Facebook, que es facebook.com slash official bocanegra. Es oficial con dos doble F. El primer single se llama Love the Machine. Es un video single que ya está rotando en MTV, en VH1. Ha tenido bastante aceptación en la gente, porque cada vez lo vemos más seguido en horarios más distintos. Ya no solo en la madrugada, en la tarde, en el mediodía. Está bastante bien, ojalá que siga subiendo. Y estamos planeando ya trabajar en el segundo single, que sería Rasco las Sombras. Vamos a ver primero cómo queda Love the Machine. Bueno, de todas maneras, invitarnos a todos a chequear en la página de la banda, que es bocanegramusic.com. Y nada, estamos prácticamente llenando la agenda poco a poco. Y a meterle mucha más fuerza a esta banda que simplemente nació boca negra y tomó una vida propia. Derecho el timón, o horizonte la mar. Nuestro destino, la gloria, mi amor. Y tu cama volvar. Somos ladrones de corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!